que tal amigos bienvenidos aquí al canal en esta ocasión tenemos una gran cheroqui modelo 95 motor 5.2 esta camioneta trae bastantes problemas le cambiaron la caja de relevadores y fusibles y dejaron algunas conexiones mal la marcha estaba mal conectada ya fue reemplazada y ya ya da marcha no daba marcha y este jala y a veces avienta explosiones y a veces no quiere jalar lo que quiero presentar en este vídeo tal vez no se pueda echar a andar porque se rompió todo el arnés y tiene muchísimas pegación pegaciones muchísimos falsos contactos pero pues quiero aprovechar a ver las señales del sensor de árbol y la del cigüeñal la de árbol va dentro del distribuidor y la de cigüeñal va a independiente vamos a ver las conexiones y vamos a ver los pulsos vamos a ver la falla y a ver que es provecho les podemos sacar espero también pasarles el diagrama está bastante laborioso bastante cableado y bastante cables trozados y machucados y falseando vamos a intentar dar marcha y vamos a escuchar si jala o no ahí vamos a cerrar el switch ahí damos ok y vamos a ver si jala ahí quiso jalar vamos a la parte de adelante vamos a pausar ahí está variando mucho el vacío como podemos ver y ahí hay pulso en los inyectores aquí podemos ver que trae falseando el TPS como pueden ver al desacomolar el TPS nos marca diferente vacío ahí nos está marcando 15 vamos a acomodarnos ahí es lo correcto y tiene buen vacío ahí es lo correcto y tiene buen vacío ahí es lo correcto y lo que pasa es que no hay que hacer lo voy a desconectar un poquito lo voy a desconectar un poquito y ahí está por apagar Vamos a sostener aquí con un pincho o algo el TPS Ahí está bien, aunque fallan algunos cilindros Ahí se puede ver que tiemble Ahí está el pulso, vamos a ver la señal del árbol y del cigüeñal Igual, le soltamos Y empieza la variación Ahí está, vamos a intentar dar marcha y vamos a ver que vemos Ok, ahí está jalando de nuevo Estamos viendo el vacío estable Ahí estamos conectando en el canal número uno el sensor de aquel lado El sensor de cigüeñal y el que sale del distribuidor aquí Y estamos viendo la forma de onda Vamos a mover y vamos a capturar para ver variaciones Ahí estamos viendo que sigue variando La succión del motor Pero la señal del tiempo es constante No varía Y el pulso se mantiene y la chispa se mantiene Entonces vamos a nosotros a buscar fugas de vacío Control de la válvula YAC Y vamos a ver que conclusión llegamos Pero ahí estamos descartando lo que es el sensor de árbol y de cigüeñal Ok, amigos, aquí nos venimos un poco a la sombra y estamos capturando la imagen y tenemos otra de referencia Por lo visto el tiempo no tiene nada que ver con la variación Estamos descartándolo y de todos modos estamos checando la correlación Aquí como podemos ver se atraviesa en este punto Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dientes en medio de este cuadro Vamos a compararlo con otro que tenemos y vamos a ver la diferencia Aquí tenemos el otro Railer 5.2 Vamos a ver cuántos quedan dentro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Entonces está dentro del margen Está bien Entonces el tiempo lo vamos a descartar El tiempo está bien Trae falsos contactos Tal vez hasta en la válvula YAC Alimentaciones, falla de cilindro Ya sería otra cuestión Otra parte de diagnóstico Aquí vino porque no jalaba, no tenía alimentación No daba marcha el relevador De la marcha no tenía tierra Para poder trabajar Y estaba mal conectada la marcha Pero bueno, espero que les vayan sirviendo estos tips De la sincronía Y vamos a ver qué más podemos ver Les voy a dejar una imagen comparativa doble Ahí veo dónde se las acomodo para que tengan la referencia Aquí estamos viendo ya claramente la falla de cilindro Cómo se mueve la manguera Y vamos a ver falla de cableado Vamos a ver Cómo tocamos El arnés De acá Y vamos a ver cómo varía Al estarle moviendo el cableado solo Solo Entonces Ahí estamos viendo Como está variando Vamos a tratar de acomodarlo lo mejor que podamos No se puede detener Ahí está Ahí la movimos Y ahí varió Vamos a moverle de nuevo Aquí al arnés De nuevo lo quito Ahí está Vuelve a agarrar Lo vuelvo a quitar ahorita Ahí está Entonces El problema está aquí en el cableado Vamos a ver el diagrama Y a ver qué solución Por qué Si es la misma alimentación De la válvula jack O algo así Es lo más probable Pero aquí está Otra de las fallas Ahí está Lo estamos moviendo Y se acelera Lo testereamos Baja Lo volvemos a mover Se acelera Lo soltamos Baja Entonces ahí está La falla No era tiempo Porque decían que Se variaba el vacío Por el tiempo Y no, no era Entonces vamos a ver el diagrama Y vamos a hacer Ya nada más a ver Qué cilindro es el que falla Para concluir Ya para concluir Estamos viendo aquí En qué condiciones Ha de estar internamente El motor Electrodos Bañados en aceite Entonces Pues Ahí ya no hay nada que hacer Ahí problema Puede ser los Los anillos Baja compresión Esto Esto no lo vamos a poder Corregir En el diagnóstico Entonces Espero que les haya gustado Ahí lo que Alcanzamos a hacer Hasta aquí Pues Si algo les sirve Ahí Lo pueden tomar Lo que Lo que sí Estaba viendo La alimentación De la válvula jack Está interfiriendo Pero no va conectada Con los inyectores Esta es independiente Entre los cuatro pines Lo que sí va Por lo que no No jalaba También La alimentación De los cuatro inyectores Va directamente Al Al Relevador Principal Lo que se le llama De paro automático Al Auto shoot down Relay Esta es la Ubicación Y Vendría siendo este El que tenía problemas El relevador Para también activar La marcha Era este No tenía tierra Por más que le daba No activaba El relevador Luego puentearon De aquí El positivo Para acá Y aún así La marcha No tenía Funcionamiento Porque estaba mal conectada El starter De la marcha Entonces Todos esos detalles A lo que llegó Es que no jalaba Lo echamos a jalar Pero el problema Está eléctricamente Ya quedó Ya vieron Las señales eléctricas Ya vieron Los falsos contactos Que trae Y pues ya problemas Internos en el motor Hasta aquí Le vamos a parar Espero que les haya servido Algún tipo Algún detalle Por ahí Comenten Nos vemos en próximo video